Música 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 Oye como va Que ritmo velo pa' gozar Mula, oye como va Que ritmo velo pa' gozar Oh, la, la La, la, la La, la la La, la, la La, la, la La, la, la La hermana comenzó a danzar Esas son meninas más lindas Yo me encoraje a comenzar a bailar No chá, no chá, así que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Vámonos! Eu boto na balada A galera comenzó a danzar Esas son meninas más lindas Yo me encoraje a comenzar a bailar No chá, no chá, así que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Opa! Dí, 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 dí Ay, si yo te pego Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!